Estamos de regreso, amiguitos caballeros, con el ritmo y el sabor para finalizar ya Con 45 minutos Rigo, sabor Y alegría Así que bueno, pues en esta gran ocasión vamos a posar tantito, vamos a regalarles una sonrisa colgate Y bueno Me aventé la colgate saludando A la señora Yuridia Y sus cosas el famoso Niango Caribeño Ahí está para la Barbie Eh, la güera, ay sí, también otras de mis cosas Pero rapidito, rapidito, amigo y el sabor para saludar A la amiga Rocío Sánchez Azuara Como, eh, 60 kilos de puro sabor No, son como 55 55, 200 gramos Ya llegaron mis cosas Ellas son Sarita y Susi Las chicas de la Dona S Producciones y video filmaciones largas Ahí está mi mamá de la noche Y la mujer para tus sentidos Llegaron los palitos Oh, 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 a los besos dos De Maripa Esa organización con Ceses El proyecto lleva a un país Toda la gente de la gozadera Chucho, obra sigue viva Ahí está para Héctor Alex Luis Eder Colonia Sin Dalí ¡Gachín, gachín, 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 gachín ¡Vamos, tíxame! Ahí ya está para los famosos lados ¡Gachín, gachín, 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 gachín! ¡Gachín, gachín, 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 ¡Listo! ¡Peguete a los baños! Ahí está la organización Sagrenueva. Unidad de Erbita Zaragoza ya presente. Para Discomóvil. ¡Triciclo! ¡El Rey! ¡De la Piratería Fina! Ahí está para todo el barrio. Amigo y yo, Martín. ¡El famoso Petro! Donde quiera que sea. ¡Toda la gente que nos acompaña! ¡La gente de Alcancía! ¡Iztapalapa! ¡En el mar hay inmensidad! ¡En el cielo te rirás! ¡Pero todo canto! ¡Eres pura calidad! ¡A el famoso Chofla! ¡Ese Chofla es de Toribio! ¡O a la gente de la colonia Miravalle! ¡Quién es su pajarazo! ¡No! ¡A la gente de Alcancía! ¡No! 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 ¡Ahí estaban los cazadores! ¡Los cazadores! ¡Ven! ¡Gaby Roma! ¡El famoso Taco y siempre! ¡El pequeño Kiga! ¡Panadilla y bocinitas! ¡Una Ramos y ya! ¡A la gente de Alcancía! ¡A la gente de Alcancía! ¡Ahí está! ¡A la gente de Alcancía! ¡Ahí está! ¡Ay ay 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 ay! ¡Esta es Donino Cartagena Figs! De San Miguel y Zapalapa ¡El famoso Tiburo! ¡Ahí está para los niños de Apag! ¡Los acompaña con la voz de huevos! Allí están para Juanito Freya, una colonia popular, para chicos de Cataluña, sí señor El Pequeño Kika Allí están para el amigo Censarín Rico, Oscar Boyez Inseparable Santa Marta Catintela, siempre con Don Caco Mi compadre del Acapulco, el Robocop, el Sanzas, Amadina Eva, Chibolano y Don Caco Además el Valle, toda la organización lo tengo ganas de chupar Ahí están para Memo, papá soltero Para Gaby, Gaby Sonido de invención Ahí están para papá soltero Y su hijo Leo, que está viendo la transmisión, sí señor Es Iván de Pico Censarco Allí ha salido mi esposa De parte del amigo Juanito Con mucho amor Desde Triangua Ese Chiraquito desde Televista San Ángel Ay wey Y no vieron al artiesto ¡Dale! Allí está el famoso Madri Puro paraje, sacate de ver Allí está saludito para Alex El famoso, ¿no? Ese Vitaño Paraje que nos acompañe, sí señor El Vallejón El pajarazo Sí señor Para todos ellos ¡Qué bonitas paritas! ¡Qué bonita organización! Con la banda de los castrosos Pacarrazo De Pacarito Rata Gaby Cucco Ole Ese famoso guacal El famoso camper Chale Yo digo que chale Buena pincel calandres Mamá cheta Ay 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 ¡Yazno! ¡Ay ay ay! Cinco minutos de fama Para el tierno Allí está saludo Para los hermanos Huesca Toda la gente de Flores Mago Alex, Diego, Josip, Pablo Ese Oliver Ismael Y carnalito Alexander Pati, Erika y Socorrito Santiago y Zapalapa Toda la gente de la colonia Centro Mi carnalito Rubén Y ya no se lo cae Dale pajarazo Eso, eso, eso Porque ya vas a de Paco lo mismo Ángel Pérez Esos cacos de Zapotila ¿Tienes un pajarazo? Sí señor Yaco Caribe 66 El famoso perverso Es ese del sabor Magia y calidad En video Filmaciones Vargas Filmaciones Vargas No, no, no Amén.